ECOAGRO Calificado como uno de los principales pulmones de la ciudad por su espesa vegetación, ECOAGRO alberga una gran variedad de plantas y árboles, tanto frutales como medicinales. Además de ser un espacio donde la naturaleza se puede observar en su esplendor, también contribuye a ofrecer a los agricultores diferentes alternativas para un desarrollo sustentable para su labor en el campo. Bernardo Castro Medina, presidente de ECOAGRO, señala que debido a la apariencia del lugar, la gente puede sentir el ambiente diferente al resto de la ciudad. Entre los árboles frutales que se pueden encontrar en este lugar están el nopal sin espina, el maracuyá que es una enredadera, naranjito japonés, plátano manzano, la mandarina, entre otros. Pero también hay especies que son medicinales como el neem, la moringa y la stevia. En cuanto a la stevia es 300 veces más dulce que el azúcar y se utiliza para tratar la diabetes. Mientras que la moringa tiene propiedades que ayudan a combatir una infinidad de enfermedades. En ECOAGRO cuenta con un área de cultivo intenso que se corta periódicamente para que se produzca más. Además de la flora hay especies animales como el pato pequinés y gansos, además de dos toros sementales con un valor de 40 mil pesos cada uno. Si quieres visitar y conocer un poco más, las puertas de ECOAGRO se encuentran abiertas para todas las personas en general. Con información de Ramón López, reporto para Debate TV, Eréndida Telles.